La construcción de una nueva fábrica Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien en el avión, en el aeropuerto No, dijo que tenía jet lag Una persona se toca la cara de tres a cinco veces por minuto Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas ¿Mamá? No, 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 vete a tu cuarto, cariño Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna Has tenido un ataque epiléptico, Beth ¿Sufre de epilepsia? No, no, no Anoche tuvimos 32 casos Desgraciadamente, ha muerto Bien, puedo hablar con ella Señor Emoof, su mujer ha muerto ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? ¿A eso nos enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma Ya lo hacen las aves Fíjate, es una transmisión, solo hay que saber en qué sentido El día uno había dos personas, luego cuatro y luego dieciséis En tres meses, mil millones Eso es a lo que nos enfrentamos La Guardia Nacional va a trasladar al presidente al búnker Culmirá el pánico ¡Vete! Se va a saber la verdad, no se le puede ocultar al mundo Freír las muestras, destruirlo todo Hola, necesito los nombres de todos los empleados que han estado en esta habitación Es una emergencia Tranquilízate Lo sé Te llevaré a casa Yo también tengo familia, doctor Chiver Como todos No hables con nadie No toques a nadie No te acerques a nadie ¡Atrás! ¡No estamos contagiados! Nos está descifrando más rápido que nosotros a él Está mutando